¿Cómo estamos en esta materia con los docentes, don Basilio Pérez? ¿Cuán capacitados están nuestros docentes en esto, las nuevas tecnologías de la información y comunicación? Los chicos viven con el celular, es impresionante. Si los chicos usaran por lo menos un 30% del tiempo que utilizan el celular para conocer, para informarse adecuadamente, para estar en páginas sanas, en páginas que colaboren su educación productivas, definitivamente tendríamos unos verdaderos genios. Pero no, es casi todo distracción. Está en el maestro el desafío de enseñarles a usar estas tecnologías para mejorar sus proyecciones y conocimientos futuros. Así es, es el reto del maestro donde tiene que asumir esa gran responsabilidad, no como incorporar las tecnologías en este proceso educativo. Para lo cual, hay una instancia UNESCO, Unidad de Formación Permanente a los Maestros, donde está desarrollando, son varios módulos de capacitación a los maestros y a las maestras que se está haciendo. También la dirección departamental ha coordinado y nosotros por distritos educativos estamos ingresando con esa capacitación a las unidades educativas. Que sea maestro joven, maestro con muchos años de servicio y todos ellos lo tendrían que aplicar. ¿Por qué? Porque estamos en un espacio donde mejor se puede aprender mediante la tecnología. Por ejemplo, un teléfono móvil que tiene muchas aplicaciones donde el estudiante, por ejemplo, tal vez antes para desarrollar, por ejemplo, lo que es en matemática trigonometría, para calcular los ángulos, se utilizaba tal vez una calculadora, ahora fácilmente puede tener una aplicación en el celular y puede utilizar ese medio para poder desarrollar. Y tal vez, ¿no?, algunos maestros y maestras han presentado, ¿no?, su propuesta, donde han desarrollado su experiencia, hasta algunos han creado algunas aplicaciones, ¿no? Eso lo tenemos en los varios eventos, por ejemplo, en las jornadas pedagógicas, que hemos intercambiado experiencias, lo han demostrado, se está desarrollando. Excepto que no estemos llegando al 100% del magisterio, pero ya estamos en proceso de fortalecer, de capacitar a los maestros en el uso, ¿no? Y especialmente, en algún momento, el mismo estudiante lo enseña al maestro, ¿no? Eso es ya un intercambio de experiencias, pero sí el maestro tiene experiencia para mejor planificar y utilizar esa aplicación que pueda tener. No, Macillo, y para cerrar este tema de las tecnologías, por favor, Paulita. Los padres, ¿ah? Usted acaba de decir algo que es muy importante. Los chicos muchas veces terminan enseñando al propio maestro cómo se maneja este aparatito, el celular. Estamos en una sociedad donde aproximadamente 7 de cada 10 padres en nuestro país no saben administrar lo que es un smartphone, o no saben muy bien del Internet, o no saben administrar todas estas nuevas herramientas tecnológicas. Quizá como sugerencia de algunos padres que me hacían conocer esta inquietud, Don Basilio, que desde el gobierno, desde las autoridades educativas, en algún momento se puede organizar a través de los colegios, algunas charlas, también para los padres, para enseñarles a manejar esto. ¿Por qué? Porque los padres no están sabiendo controlar a los hijos. Un papá que no sabe qué está haciendo su hijo con el celular es un papá que le está dando toda la libertad al chico para hacer lo que le plazca. Y habitualmente, entre lo que le plaza no está precisamente educarse, formarse, o ir a páginas sanas, sino distraerse por completo y olvidar los estudios. Quizá, a ver, le transmito la inquietud de muchos padres, Don Basilio, para que desde el gobierno, desde las autoridades educativas, los colegios, se les dé algunos cursitos también de tecnologías de la información y comunicación para que puedan controlar, fiscalizar, cómo están haciendo uso de esta cosita a sus hijos. Creo que usted tiene toda la razón. ¿Quién sabe? Por ejemplo, con el PROFOCOM, hemos avanzado. El modelo educativo se está desarrollando con los padres de familia también, tanto en la ciudad de La Paz y El Alto, son áreas concentradas. Entonces, nosotros vamos a ver la forma, los medios para llegar a los padres también, cómo podemos darle, ¿no? Cómo pueden ellos, también tal vez otros medios también, para poder utilizar el mejor uso cuando no están, en este caso, más nosotros no estamos abocados donde están en la unidad educativa, cómo podemos utilizar, y también sería muy importante, ¿no?, que el padre de familia tenga también ese conocimiento, cómo utilizar. Vamos a ver nosotros cómo nos organizamos para poder, también, juntamente con directores de unidades educativas, se pueda buscar las charlas correspondientes con los padres y madres de familia en las unidades educativas. Muy bien. A ver, Don Basilio, ya para cerrar el tema de las inscripciones, ¿cuáles son las obligaciones, y esta pregunta más que todo va destinada de ayuda para los directores de las unidades educativas, no?, ¿cuáles son las obligaciones que tienen las unidades educativas de brindar información acerca de este proceso de inscripción a toda la población? En este caso, ya desde el día de este fin de semana, que es el día viernes, no deben ellos difundir el cronograma de inscripciones, ¿no?, esa es la primera tarea del director, y segunda tarea del director es que debe coordinar con los padres de familia en alguna reunión previa para poder proceder a las inscripciones. Y la tercera recomendación a los directores es que se basen todos en el cumplimiento de la normativa, no infrinjan la normativa conociendo, por ejemplo, que estén aceptando, por decir, las filas, ¿no?, que hubieran generado antes de la fecha indicada, por ejemplo, tal vez alguna ficha, algún cuaderno, alguna lista que ese día presenten y el director esté diciendo pasen por la fila o pasen por esa lista que han elaborado. Entonces, probablemente puede ser que el día, ese día exacto del día 16 de enero hagan filas, se tendría que respetar y verificar esos criterios que hemos mencionado anteriormente. En caso contrario, hay una lista, una inscripción, va a ser eso totalmente, en este caso, contra las autoridades de la unidad educativa, ¿no?, sanciones para los directores de las unidades educativas. Ahora, la inscripción dura cinco días. ¿Hasta qué fecha tienen plazo las unidades educativas para remitir todos los datos, toda la información acerca de los alumnos inscritos? En este caso, hay una resolución ministerial. Después del inicio de actividades, después de cinco días, deben remitir. En este caso, si inicia el día 6, tendrían que remitir ese fin de semana, ¿no?, que termina esa semana, después de los cinco días, ¿no? Tanto de los estudiantes nuevos, especialmente, de los antiguos, que con la presencia física, que cuando vuelvan a clases, deben ser inscritos, ¿no?, el estudiante antiguo. Entonces, juntos, debe ser remitido al sistema del Ministerio de Educación. Don Basilio, el Ministro de Educación anunció semanas atrás de que se van a habilitar aulas hospitalarias, ¿no es cierto?, en los hospitales de niños que existen en las diferentes capitales de nuestro país. Habrá papás en este momento muy atentos a lo que usted nos diga ahora. ¿Cómo se va a registrar a estos niños en los hospitales? ¿Cuándo va a comenzar este registro? ¿A partir de cuándo ya va a estar un maestro en estas aulas hospitalarias? ¿Se va a respetar también en los hospitales el calendario escolar que está establecido para colegios fiscales y particulares del país? En este caso, nosotros hemos recibido la información, también el procedimiento, quiero decir, estamos a la espera del procedimiento, cómo tenemos que accionar, ¿no? Y tenemos un ejemplo en la unidad educativa llamado Hospital del Niño, donde en el Hospital del Niño tenemos 37 docentes, ¿no?, que ellos están con los niños que llegan, ¿no?, de manera temporal o algún momento más prolongado el tiempo que se establece. Ellos están haciendo el apoyo, en este caso, a los estudiantes, ¿no?, cuando vuelven a asumir la educativa regular normal para que se incorporen sin ningún perjuicio. En este caso, vamos a encontrar el procedimiento, seguramente nos van a instruir para poder hacerlo. Estamos a la espera de ello para poder ya conformar. Pero sí ya tenemos algunos hospitales ya detectados, ¿no?, donde generalmente llegan los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Hospital del Niño ya lo tenemos, hay que buscar, por ejemplo, otros espacios, ¿no?, y vamos a fortalecer mejores experiencias que se tienen en el Hospital del Niño. Así es.